¿De qué color es el chaleco de los servidores de la nación? Exactamente del color del partido morena, guinda. Entregan programas sociales con un chaleco con el color del partido, en vez de utilizar los colores neutros. ¿Dicen que no utilizan políticamente eso? Dicen que es una entrega del presidente. Es una barbaridad. El presidente con sus 200 pesos que enseñó en el debate no creo que le alcance para cubrir. No los entrega a él, los entrega del dinero público. Y son programas de todos, absolutamente de todos. Sobre los insultos de Gerardo, de nueva cuenta, porque no aceptó una pequeña broma, de su actitud, de volverme a decir chucho, le diré que a mí no me preocupa que un gato me diga chucho. Adelante, representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. Muchas gracias, presidenta. Ahora sí voy a hablar, Gerardo, para que procedas. Qué bueno, me quedo con la información oficial de que el día 14 se inician la transmisión de spot de radio y televisión, que acompañarán a lo que se está haciendo por otras vías y otros medios de redes, como se ha hecho en cada elección, por cierto. No conocemos los contenidos de los spots. Ya los conoceremos para ver si, por lo menos a nosotros que tenemos ese derecho, nos dejan satisfechos o no. Una vez conociéndolos, podremos opinar. No podemos opinar sobre algo que todavía no conocemos. Pero el hecho de que se anuncia que el 14 se inicia es ya de por sí una buena noticia. Creo que la propuesta del maestro Martín Fas, de que nuestra solicitud, con las características que se ha redactado, se distribuya a las comisiones correspondientes a quienes terminaron elaborando este trabajo técnico, es adecuada. En la medida de que ya se va a aprobar, o ya el INE ya tiene programado este trabajo, bueno, que puedan ver si lo que proponemos puede adecuarse o no, las comisiones, y que se analicen. Eso también nos parece que es correcto. Tan lo va a hacer el INE, lo hace el INE porque tiene facultades. Esa discusión de si hay o no facultades me parece francamente innecesaria. El INE tiene facultades, consejera Norma Irene, con todo respeto, claro que tiene, y obligaciones. Y el Poder Legislativo ha legislado en esta materia y ha reformado la Constitución en esta materia. Entonces, sí hay facultades y no hemos incumplido nuestra obligación. Está por eso que el INE lo hace año tras año, elección tras elección, en elecciones locales y en elecciones federales. Entonces, me parece innecesaria esta circunstancia. Puede que a nosotros no nos guste el contenido, eso es otra cosa, y quisiéramos que fuera más explícito, eso es otra cosa. Tienen razón, ya conoceremos para saber si cumple a plenitud la norma constitucional lo que nosotros pedimos. Espero que entiendan, consejeras y consejeros, que sin conocer los contenidos no tenemos manera de abordar con mayor claridad si se colma nuestras expectativas. Entonces, esperaremos a conocerlos. Espero que entiendan, por favor, pónganse en nuestro lugar, que para cuando van a comenzar a transmitirse ya habrá pasado la mitad de la campaña. En mi opinión, ojalá, en ocasiones próximas, ya en esta es imposible reparar, este tipo de campaña debería arrancar desde el inicio de las campañas, no a la mitad de la campaña. Pero lo que ya no se puede remediar es ya que no tiene mucho caso. Ya se inicia a la mitad de la campaña y los partidos tuviéramos conocimiento de sus contenidos, pues sería una cosa que nos serviría. Sí es un delito y sí está prohibido. Y el presidente de la República está incumpliendo en esta materia una cantidad de violaciones gigantescas en el asunto. Precisamente la carrera para la campaña presidencial de nuestra candidata Xochitl Galvez inició cuando el presidente de la República en una mañanera dijo que Xochitl había votado en contra de estos programas sociales. Y ella pidió, presentó un recurso ante un juez federal y le consideró un amparo y derecho de réplica. Xochitl se presentó a Palacio Nacional y el presidente no dio el derecho de réplica que le ordenaba a un juez. Ahí la famosa foto de Xochitl tocando Palacio Nacional. Pero eso fue porque precisamente el presidente mintió como aquí se miente. Yo tengo aquí la votación del Senado y Xochitl votó a favor de los programas sociales y de que se incorporaran a la Constitución. Bueno, cualquiera puede entrar a la página del Senado y ver el voto de Xochitl a favor. Se miente premeditada y reiteradamente cuando se dice que Xochitl quiere quitar los programas sociales. Eso es una mentira. ¿Quién quitó programas sociales? Morena. Con el Insabi 20 millones de mexicanos dejaron de tener acceso a la salud. Lo dice el Inegi. 20 millones de mexicanos dejaron de tener derecho a la salud. Nadie le ha causado más daño a este país en términos de programas sociales que las políticas inhumanas del presidente de la República. Yo le pregunto a la gente que nos ve ¿ya estamos en Dinamarca en materia de salud? Cuando llegan a un hospital amigas y amigos que nos ven ¿están en Dinamarca? El sistema de salud es de ese tamaño para ver cómo se miente reiteradamente al respecto. Quitó las escuelas de tiempo completo. educación, escuelas de tiempo completo. Es una barbaridad lo que han hecho con estos temas. Porque cambian esto porque intentan hacer una clientela electoral. ¿De qué color es el chaleco de los servidores de la nación? Exactamente del color del partido morena guinda entregan programas sociales con un chaleco con el color del partido en vez de utilizar los colores neutros dicen que no utilizan políticamente eso dicen que es una entrega del presidente es una barbaridad. El presidente con sus 200 pesos que enseñó en el debate no creo que le alcance para cubrir. No los entrega a él, los entrega del dinero público. Y son programas de todos. Absolutamente de todos. Sobre los insultos de Gerardo de nueva cuenta porque no aceptó una pequeña broma de su actitud de volverme a decir chucho le diré que a mí no me preocupa que un gato me diga chucho.